hola amigos que tal aquí estamos un día más con todos vosotros hemos tocado favoritos de informática e internet y en esta ocasión tengo otra noticia en la cual se ha dejado ver una apu iB16000 de 8 núcleos con memoria desde 5 a 4800 mhz pues bien por el software de benchmarking un server más apareció la primera apu iB16000 rembrandt la cual se dejó ver en un sistema Corsair Xenomorph esta apu en forma de muestra de ingeniería emplea 8 núcleos y 16 hilos de procesamiento bajo arquitectura AMD C3 a una frecuencia base turbo de 3.10 a 3.90 GHz acompañado de una gráfica basada en la arquitectura AMD RDNA2 y todo ello llegaría a un proceso de fabricación de 6 nanómetros según las filtraciones lo más interesante es que esta CPU estaba siendo acompañada de 16 GB de memoria RAM desde 35 a 4200 mhz de Corsair en formato S Odin por lo que básicamente es una apu móvil y hablamos de un equipo portátil por lo que parece que Corsair podría entrar en el negocio de las portátiles gaming en torno al rendimiento esta apu iB16000 sigue usando C3 sus frecuencias son inferiores a sus predecesores y es una muestra de ingeniería por lo que con sus 111 puntos en mononúcleo y 1300 en multinúcleo básicamente es inferior a Risen 9 5900H e incluso inferior a Risen 7 5800H por lo que tocará esperar a una versión más avanzada para conocer el rendimiento final aunque en CPU no será mucho mejor que la versión 5000 la mejora destacable será en gráficos y aquí para terminar os dejo la fuente de información Ben Leach de la cual dejaré enlace en la descripción de este vídeo pues nada amigos hasta que hemos llegado esperando que esta noticia de hoy os haya gustado y haya sido vuestro interés un saludo y hasta la próxima